Música Cocinamos a fuego lento caballa en aceite Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Las caballas tienen que estar limpias, sin cabeza y sin tripa Esto lo podéis hacer vosotros o vuestro pescadero de confianza Una vez que hayamos limpiado nuestras caballas, vamos a pelar todos los ajos que nos hacen falta Música Una vez que estén bien pelados, vamos a lavarlos, secarlos muy bien y los vamos a cortar en rodajitas, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Música Ponemos las caballas en la olla de cocción lenta y le añadimos el laurel, las guindillas, la pimienta negra y le añadimos los ajitos cortados en rodajas Música Añadimos el aceite de oliva, pero no hace falta cubrir porque cuando caliente siempre sube un poco Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y una hora y media después, este es el resultado Dejamos que se temple en la misma olla Y una vez que el pescado esté templado, lo sacamos, le quitamos la piel, que como veis es súper fácil Música Como veis, esto tampoco tiene nada de complicación, ya que la caballa tiene una espina bastante gruesa y bastante grandes Música Una vez limpia nuestra caballa, lo ponemos en el recipiente donde vamos a guardarla Música Y lo cubrimos con el aceite donde lo hemos hecho Música Lo metemos en el frigorífico para mantenerlo Y cuando vayamos a utilizarlo, lo sacamos unos minutos antes y así vamos a quitarle el frío a la caballa Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta caballa en aceite Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música 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 Música